No le vayan a decir, por favor, a Santiago Baños que no hace su trabajo. No vuelvan a insinuar que el director deportivo de la América no hace su chamba. Ayer, muy orgulloso, presumió su lista de refuerzos varonil y femenil con las águilas de la América, Meré, Sendejas, Diego Valdés, Jonathan dos Santos y la más reciente adquisición directamente desde Santos, para no variar, Juan Otero. Por fin tiene Santiago Solari, su extremo derecho por el que tanto clamaba y el que aparentemente estaba basada la gran esperanza de la América de dar el siguiente paso. Está completo la América, es suficiente para que la América ahora sí no tenga pretextos y trascienda más allá de una buena temporada regular que por ahora no ha tenido. Con Rafa Puente, Barack Feber, Richard Méndez, primero contigo, Richard. Y el tema de Juan Otero sí creo que es muy importante porque escuchamos ad nauseum el tema del volante por derecha para Santiago Solari, como si esa fuera realmente la única agenda pendiente en el once titular de las águilas de la América. Un futbolista que, por cierto, no era un titular habitual para Guillermo Almada en Santos Laguna, pero que aparentemente viene a resolver muchos problemas de la América. ¿Está completo la América con la llegada de Otero, Richard? Yo creo que estaba completo el torneo pasado en la América y creo que el torneo pasado en la América debió hacer algo más y terminar llegando. Yo creo que la llegada de Otero es una adición para darle más profundidad a un plantel, sí, en una zona donde de pronto se va a poder fomentar mejor la competencia. Además, lo que te trae Otero, aparte de esa velocidad, la potencia, la pegada de fuera del área, porque es la clase de jugador que toma decisiones correctas muchísimas veces, lo hace con éxito, pero que quizá dentro de la América va a tener que competir un poquitito más. También tiene características para jugar desde la otra banda y marcar diagonales, que no es un juego que el colombiano desprecie en absoluto. Creo, sí, que América pica adelante tratando de reforzar o de retocar el equipo. No creo yo que era la pieza que le faltaba. No creo yo que dependiera de poder llegar hasta aquí para decir sí, ahora sí tiene el plantel competitivo. No, América ha sido competitivo en los últimos dos torneos que después en la liguilla, pues, no ha sabido manejarse, no ha sabido administrar los partidos, no ha sabido ganar y ejecutar lo que ha debido. Bueno, esa es otra historia. Eso ya queda dentro del cargo de Santiago Solari. Pero sin duda alguna, la directiva le da todo lo que él necesita para que pueda encontrar ese éxito que hasta ahora, pues, sigue estando ausente bajo el mando del indiecito. Cuando tú ves estos refuerzos, Rafa, tomando en cuenta lo que tenía ya el América. En otro segmento, por ejemplo, hablábamos de un equipo como el Barcelona que llevaba futbolistas, pero no sabíamos si era realmente lo que necesitaba. ¿Te parece que el América ha atacado correctamente las necesidades de futbolistas y de posiciones que Santiago Solari había, de hecho, manifestado públicamente, que era un requerimiento para llevar al equipo a otro nivel? ¿Le cumplió la directiva a Solari? Hola, ¿qué tal, compañeros? Los saludo con el afecto de siempre. Bueno, coincido con Richard, el América fue altamente competitivo en los torneos anteriores, el primero por aquella decisión de escritorio que le quitó los puntos frente al Atlas por una alineación en la banca, ¿verdad? Indebida de viñas, no sé qué rollo. Pero bueno, teniendo lo que había ganado en la cancha, lo hubiera ubicado por encima de Cruz Azul como el líder general y el segundo torneo lo hizo y no ha sabido culminar los torneos en el momento de Liguilla. Que el equipo sí requiere a la mejor para encontrar lo que busca el americanista, que es un fútbol un poco más espectacular, sí creo que requería de un hombre con mayor profundidad por el costado derecho, un jugador atrevido, un jugador que tenga ese equilibrio, un jugador veloz que llegue al fondo, la pegada en media distancia, o sea, todo ese tipo de cosas que te hace presumiblemente pensar que tu equipo puede ser más agradable, puede ser más profundo. Entonces, la llegada de Otero, bueno, pues habrá que ver cómo se comporta con la playera del América. No es lo mismo jugar en Santos que jugar en el América. Y en Santos, bien lo decías, Mauricio, no fue un titular indiscutible. Aquí se da, pues una situación que ya es común en el fútbol mexicano entre América y Santos, que es la llegada de jugadores que atraviesan una buena parte de su etapa o adaptándose al fútbol mexicano con la playera de los laguneros y que luego llegan ya al América y podríamos hablar de una lista bastante, bastante grande, no empezando por aquel central Ortiz y por Marchesin y por Benítez y por, no sé, Darwin Quintero, Orocero, pero habrá que ver, habrá que ver qué tanta personalidad tiene este jugador como para hacerse de una titularidad. ¿Qué condiciones tiene? Naturalmente que las tiene. Ya creo que lo puntualizó muy bien Richard, pero no sé, habrá que ver. El tema de Jonathan, que le puede venir bien, pero no creo que necesitara un jugador como Jonathan de acuerdo a lo que tiene en la mitad de la cancha de la América, me parece que con Sánchez y con Aquino y con Fidalgo y bueno, con todos los elementos que tiene ahí este... Naveda. Naveda, el jovencito que ya se ha recuperado, pero cuando echaron mano de él siempre respondió. Entonces, no, no, no pasaba por ahí. La central, entiendo perfecto de traer un central porque Aguilera, entre lesiones y un poco de baja de juego, la verdad es que América sí perdió solidez en su trabajo defensivo. Entonces, el merece, vamos a ver, bien una liga sumamente competitiva, mucho más que la mexicana y bueno, fue en algún momento titular con el Colonia, luego en este último torneo no fueron muchos los minutos que había jugado, pero nunca fue descartado del... Sí, sí del once titular, no del plantel que presentaba en todos los escenarios, aunque tuviera que estar un buen rato en la banca. Y Sendejas, que lo que había hecho Necax había llamado poderosamente la atención porque terminó por ser dentro de la lista de los mexicanos el mejor goleador en ese ringón. En su presentación con América ya demostró que sí tiene condiciones de repente para aparecer por sorpresa lo vimos contra el Atlas rematando de cabeza en una pelota que le tuvo muy bien Camilo Vargas del lado derecho abajo. Le vimos hacer cosas interesantes y mostrar personalidad. Entonces, yo creo que América sí tiene ahora mayor compromiso tiene mejor plantel para que queden a un lado las excusas y buscar hacer un mejor fútbol y naturalmente intentar meterse en liguilla que es una obligación y de ahí en adelante buscar el título. Esa última parte de lo que acaba de decir Rafa creo que para mí Barak es pensando futuro obviamente es la más importante de todas. Se acabaron las excusas porque en cada derrota importante de la América bajo la mano de Solari había una explicación por no llamarle excusa. Te da la impresión de que es así y que con estos refuerzos que ha llevado Santiago Baños ya para que no le digan que hace su chamba y luego hay que ofrecer disculpas pero es otra historia pero te da la impresión de que ahora es así se acabaron las excusas para Santiago Solari. a ver las excusas las interpretamos nosotros y si las va a ejercer a manera de explicaciones o no Solari tras una hipotética eliminación pues ya veremos si se acabaron o no no depende de nosotros si la pregunta es para nosotros el América está obligado ahora sí con lo que tiene con los refuerzos a ganar el título sin excusas no yo creo que todavía hay excusas honestamente es un equipo fuerte sí dobla incluso posiciones con jugadores de gran calidad como Sendejas que me encanta ya tenía Reyes pueden jugar juntos seguramente también tiene futbolistas en medio campo dominantes es uno de los mejores mediocampos del fútbol mexicano también pero hay posiciones que me dejan muchas dudas todavía a mí me haré y entiendo lo que dice Rafa la Bundesliga es otro nivel entonces no puedes comparar necesariamente un futbolista que en la Bundesliga no destacaba y pensar que porque no destacaba en la Bundesliga en la Liga MX que es de un nivel más bajo de exigencia no puede hacerlo no me parecía un defensa diferencial nunca me haré y no me parece que sea un defensa como el que el América necesita un vero líder en la saga y no veo al español siéndolo me sorprendería realmente que fuera un elemento solamente destacado y en la otra área el delantero seguirá siendo Henry Martín si logra recuperar el nivel de hace un año pues es un delantero muy válido pero para un equipo que quiere ser campeón para un equipo de la jerarquía histórica de la América no solamente le falta un gran número nueve un delantero que te asegure cuando menos diez goles por torneo corto sino también la gran figura y de eso hemos hablado aquí mismo contigo con Rafa con Richard muchas veces el América no tiene esa figura que Fidalgo todavía no es que esté en construcción no sabemos si algún día lo será ni acabó de ser Córdoba nunca esa real figura del americanismo no existe en este plantel cuando vemos el resto de los planteles Richard Cruz Azul Rayados Tigres ¿en dónde está el del América en esta comparación ahora con el armado que ya presentaron oficialmente en la jornada del miércoles en Coapa? un pasito por arriba de Cruz Azul dos pasitos por debajo de Monterrey Rafa ahí lo veo lo veo emparejado con Monterrey y con Cruz Azul Tigres me parece que si si asimilan a plenitud lo que pretende Miguel también estar ahí Frank Fever yo creo que sigue más o menos como ha estado en los últimos años Monterrey Tigres en un primer escalón en lo que se refiere al potencial y Cruz Azul América en el segundo lo que le sigue faltando a la América y esa es una opinión completamente individual personal es más allá de que Henry Martín ha tenido buenas temporadas Roger Martínez cuando juega de nueve juega atrás del nueve juega por fuera tiene buenas temporadas Federico Viñaz ha estado ausente mucho tiempo por lesión y no ha tenido impacto a mí me queda la impresión de que a la América le falta un nombre de jerarquía y de peso arriba que defina adentro del área Rafa de acuerdo no ha tenido el famoso killer ese centro delantero que impacte ahora hicimos un resumen de todo y ninguno tocó el tema de Valdez Valdez es una super contratación Valdez es un jurador de selección chilena respondió en Morelia y en Santos ha tenido su mejor campaña asimiló lo que pretendía Almada al principio no lo ponía de inicio Almada y se tuvo que meter en el sacrificio en la dinámica en la intensidad que caracterizó a Santos con el trabajo de Almada y la verdad es que tuvo una temporada para él en lo individual espectacular yo creo que es un jurador que le puede venir de maravilla a la América y va a competir con Fidalgo en esa posición de jugar atrás del centro delantero aunque Valdez puede jugar también totalmente tiene mucho más gol y eso exactamente es algo de lo que le había faltado a la América y se lo puede dar Diego Valdez ya habíamos visto los siguientes cinco partidos para las Águilas que arrancaron muy mal y todavía tienen el pendiente de la jornada dos contra Mazatlán